Lo que está en juego hoy día para un país como el nuestro, estando lejos, ¿no es cierto?, de China, es que tratemos por todos los esfuerzos de que sabemos que nos va a llegar algún caso, de detectarlo a tiempo, de ponerlo en aislamiento, de certificar si se trata o no de verdaderamente una infección por coronavirus y de prevenir un brote secundario dentro de Chile, o sea, que esa persona contagie, ¿no es cierto?, en su familia, en donde vive, a otros y tengamos pequeños brotes secundarios y en eso estamos empeñados. El número de nuevos casos era vertiginosamente creciente hasta hace tres días atrás y eso ha ido disminuyendo en los informes de los últimos tres días, desde 3.900 nuevos casos, 3.500 nuevos casos, 3.200 ayer. Es primera vez que se observa una caída en el número de nuevos casos. Si esta infección epidémica o pandémica no se logra controlar antes de nuestro invierno, la situación puede ser muy delicada para nosotros, estamos haciendo todo el esfuerzo y el mundo está haciendo todo el esfuerzo para que ello no ocurra. Hay algunas condiciones particulares que producen cierta preocupación y esperanza al mismo tiempo. El hecho de que esté China en vacaciones por el año nuevo, o sea, no han vuelto las universidades, hay muchas industrias, puertos, sabemos por embarques nuestros que están esperando en varios puertos chinos, el hecho de que termine la próxima semana este periodo de vacaciones significa una posibilidad real de aumento de los contagios porque la gente va a volver, suponemos muchas, a sus trabajos, a sus sitios de educación, va a haber mucho movimiento de personas. Hoy día no tenemos en Chile, hoy, viernes, no tenemos ningún caso sospechoso de investigación. Nosotros ya firmamos la alerta sanitaria correspondiente a coronavirus, ayer el señor Contralor tuvo la gentileza de validarla, se publica en el diario oficial, es un decreto largo, se publica mañana en el diario oficial y por lo tanto con eso entra plenamente en vigencia para todo el territorio nacional, de manera tal que si tenemos que escalar en medidas tenemos que contar con, como ya se sabe, más presupuesto para contratar estudiantes de medicina o mover gente de un lado a otro o poner, como estamos poniendo, máquinas, dispositivos para detectar mediante PCR en todos los hospitales de la red, los hospitales importantes, de manera tal que las muestras no tengan que venir a Santiago, si hay un caso sospechoso en Arica, que va a estar listo la próxima semana, todo eso está permitido y no tenemos que hacer grandes tramitaciones para responder a esta amenaza.